Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo vídeo que tendría que haber hecho hace tiempo, la verdad, y vamos a hablar de ello, ¿vale? Como sabéis, Stellaris es el juego más popular de Paradox hasta la fecha, el que más dinero hace, el que más ha vendido, y hace muy poquito recibió su tercera gran expansión, que es Megacorve. Lo está partiendo en temas de reviews, en ventas, etc. Ha sido un contenido descargable muy, muy, muy bien recibido. ¿Qué pasa? Que el director del juego, que se llama Martin Anward, vamos a hablar bastante de él hoy, decidió, bueno, dijo a principios de año que Megacorve iba a ser su último DLC para Stellaris, y va a ser el último contenido que él liderase para Stellaris. Él ha sido el director del juego toda su historia de Stellaris, que recordemos que se lanzó en mayo, junio de 2016, tiene ya un par de años, y básicamente, digamos, que ha estado trabajando tres, tres años y medio, cuatro incluso, en este proyecto que ha sido Stellaris. Este hombre se unió a Paradox tras petarlo con un mod para el CK2, que se llama CK+, CK2+, o algo así, no lo he jugado nunca, pero se ve que es de los más utilizados, y Paradox lo fichó, un estilo similar a DDR Jake, pero por otros motivos, y creo, si no me equivoco, que trabajó en la última expansión para Victoria 2, en A Heart of Darkness, que, bueno, hizo tareas de programación, etc., pero acabó liderando Stellaris, como ya digo. Y, bueno, como aquí dice en el tuit, el tal de Moregard va a ser el nuevo líder, el nuevo director de Stellaris, y a partir de hoy, pues, el futuro de Stellaris estará en sus manos. Veremos qué tal, si mantiene el mismo nivel, la misma calidad del juego. La gran noticia de esto es que, como nos va a indicar aquí el propio Martin Anwarth, él pasa a trabajar en un nuevo proyecto, ¿vale? Entonces, recordemos que antes de la ParadoxCon de este año, había tres proyectos de Paradox, de gran estrategia en desarrollo, ¿vale? Uno terminó confirmándose que el Imperator Ron, dirigido por Johan Anderson, que es el tío que hizo el Europa al principio, es el tío que hizo Victoria, etc., ¿no? Dirigido por Johan Anderson, y dos proyectos más que no se revelaron, ¿vale? Uno de esos proyectos sabemos que está dirigido por un ex desarrollador, el tío que creó Civilization 5, lo fichó Paradox, y acabó uniéndose a la compañía para liderar un nuevo proyecto de gran estrategia. Entonces, de esos tres proyectos sabemos que uno está liderado por Johan, otro por ese tío, y el tercero no se sabe por quién estaba liderado. Pero en el momento en el que nos dicen que Martin Anwarth pasa a liderar un nuevo proyecto, nos da a pensar dos cosas distintas. La primera, que él se haga cargo de ese proyecto que tampoco sabemos cuál va a ser, y que no sabemos tampoco quién es su director. O, en segundo lugar, que pase a un nuevo proyecto. Por tanto, Paradox tendría en desarrollo cuatro juegos de gran estrategia, si incluimos Imperator, o por así decirlo, tres sin revelar, con dos líderes que conocemos. Uno sería este Martin Anwarth, y el otro, el chaval aquel que os he comentado, chaval no, es bastante mayor que yo, imagino, que fue el director del Civilization 5. Y nada, básicamente, esto es todo. Podemos ver aquí a Daniel Moregard, que por cierto está trabajando en la versión de consola de Stellaris también. Stellaris ya sabéis que ha tenido tanto éxito, que incluso va a llegar a consola, va a ser el primer juego de estrategia, de Paradox, de gran estrategia, por así decirlo, en llegar a consola, que es una noticia más que bienvenida. Creo que llega a la Play 4, pero no sé si a la Xbox One también, y si con suerte después de una vez tengo la Play 4 y termina saliendo el año que viene, como es previsible, pues ya lo traeremos, ya veremos qué tal probar hacer streaming y tal. En fin, en otro orden de las cosas, tenemos aquí este desarrollador de Paradox, que dice unos datos bastante interesantes, que es que se pegaron básicamente todo el año 2019. Tenemos que pensar, por tanto, que el equipo de Crusader Kings es bastante reducido a día de hoy. Y que el último DLC, pues Holy Fury, que recibe un montón de contenido, ya lo sabéis, un montón de easter eggs también, estuvieron trabajando en él un año entero y ha roto varios récords para Paradox. El primero dicen que es el DLC de Crusader Kings 2, que más rápido se ha vendido, o sea que en el menor espacio de tiempo más copias ha vendido, por así decirlo. Y ojo que esto es importante, porque siempre estamos discutiendo por los DLCs en este canal. Dice que ha conseguido el mayor incremento de jugadores activos, ¿vale? Dice que no cuenta cuando se dio el juego gratuitamente. Pero esto es importante, ¿no? Porque vemos que incluso cuando un juego tiene tantos años como el Crusader Kings 2, a día de hoy, a finales de 2018, ha conseguido su base de jugadores más grande. O sea que es algo bastante revelador, yo creo, y que es importante tener en cuenta cuando nos ponemos a hablar de los DLCs. Y finalmente dice que su porcentaje de reviews en Steam es el más positivo de los DLCs del CK2. Así que muy guay, me alegro un montón por Holy Fury, ha habido un montón de trabajo detrás. Hoy tendremos en principio diario desarrollo, ahí está, del Imperator, que es sobre las islas británicas. Voy a intentar grabarlo ahora, a ver si me da tiempo. Y nada más, chicos, tenemos pendiente un vídeo de Imperator y tengo que ir publicándoos la serie de Aragón, ¿vale? Que estuvimos jugando en Twitch. Y nada más, estuve buscando pues un poco cosillas del CK2. Y aquí básicamente nos da para especular, obviamente, todos estos proyectos secretos. Pero no me ha parecido interesante meterme a especular porque sabe Dios, ¿no? O sea, hasta octubre, el año que viene, seguramente no tengamos ningún anuncio. Y probablemente sea solo un proyecto, ¿no? Así que al fin y al cabo, meternos a especular no nos dice mucho. Podemos pensar que va a ser finalmente Victoria 3, ojalá. A mí me sorprendería sinceramente que Martin Aungard fuese el que hiciera Victoria 3. Yo lo esperaría más por parte de Johan cuando lleve Imperator ya un tiempo funcionando. O Grugi, que es otro desarrollador muy veterano de Paradox. Pero creo que no ha liderado nunca un proyecto. Creo que Grugi se iría haciendo programación en distintos proyectos. Creo que sobre todo el EU4. Pero bueno, sin más. Nos da para pensar también en la... ¿Cómo se llama? En la era clásica. O este tipo hizo CK2. El CK2+, quizá haga el Sengoku 2. O March of the Eagles 2, ¿no? Yo personalmente apostaría por un Sengoku 2. Sinceramente. Y no me parecería mal. Me gusta mucho CK. Creo que al CK2 aún tiene espacio para alguna expansión más. Pero sería muy guay ver un Sengoku muy currado, ¿no? Un Sengoku profundo, con mecánicas interesantes. Ese es el nivel de un juego moderno, ¿no? Como han sido a partir de CK2. Y poquito más veremos. Yo me gustaría mucho ver, obviamente, Victoria 3. Pero tampoco me importaría ver un juego en la era del Japón feudal. No me importaría ver un juego ambientado en las edades oscuras. Ese periodo que va a pasar entre el Imperator y el CK2. Así que nada más, chicos. Espero que os resulte de interés. A ver qué pensáis. Obviamente esto no os da para especular, ¿no? De momento, yo en ese sentido estoy tranquilo. Porque sé que el año que viene vamos a tener el Imperator. Y no tengo en realidad mucha ansia porque se anuncian más proyectos. Con que saber que hay algo que está de camino ya está bastante bien, ¿no? Ojalá siempre supiéramos que en el futuro vamos a tener un DLC en un juego. Y lo pudiésemos ir siguiendo y tal. Que por desgracia no ha sido así. Pero desde que se anunció el Imperator, pues estamos teniendo más contenido en este sentido. Así que nada más. Una pena no saber nada del futuro de Stellaris ni de CK2 directamente. El vídeo de Imperator de hoy seguramente va a ser el último del año. De diarios de desarrollo. Quiero hacer alguno aparte. Para el canal. Y luego de U4 recordad que mañana se viene un diario muy muy tocho. Que vamos a tener que leerlo con gafas y con lupa. Y reflexionar mucho sobre lo que nos vayan a decir. O pensar un poco sobre ese futuro que yo creo que es de los más esperados. Nada más chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.